¿Te atrae el arte de la pintura? Cuando las pinturas se han conservado desde la prehistoria hasta nuestros días, se convierten en un tesoro de inconmensurable valor. Como las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco, ubicadas en Baja California Sur, que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. La Sierra de San Francisco albergó, entre el siglo I a.C. y el siglo XIV d.C., a un pueblo, hoy desaparecido, que nos legó uno de los conjuntos más bellos e importantes de pinturas rupestres de todo el mundo. Esta región es de tipo insular y mantuvo a los pueblos autóctonos al abrigo de las influencias continentales, permitiendo un complejo desarrollo de la cultura local. Uno de los rasgos más significativos de la prehistoria peninsular es la producción masiva de arte rupestre desde la antigüedad. La Sierra de San Francisco posee la mayor concentración de esta gran pintura mural en el mundo, siendo la mejor preservada y la más espectacular. La Sierra de San Francisco albergue de la Universidad 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 de San Francisco albergue de la Univers y diferentes especies de fauna terrestre y marina, pintadas en rojo, negro, blanco y amarillo. Estas imágenes ilustran la relación entre el hombre y su medio ambiente. Estas pinturas gozan de un extraordinario estado de conservación gracias al clima seco, ya que se encuentran en las paredes y techos de cuevas rocosas de muy difícil acceso. Las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco son el único testimonio de un admirable grupo humano que enfrentó las duras condiciones climáticas de la península de Baja California y aún así desarrolló una cultura excepcionalmente sofisticada. Ahora ya sabes por qué las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco son uno de los grandes tesoros de nuestro país y han sido declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. y han sido declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Universidad de San Francisco y han sido declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Universidad de San Francisco